Una línea de investigación rigurosa de la Fiscalía Seccional Bogotá permitió esclarecer el asesinato de Daniel Alejandro Zapata Pavón. Continuó las protestas de manera frecuente en Bogotá y el primero de mayo del 2021 hubo una manifestación pacífica en Bogotá de unos jóvenes que estaban en el portal Banderas. En el portal Banderas se encontraba el joven Daniel Alejandro Zapata estaba en una manifestación pacífica en las Américas y hubo una intervención desproporcional presuntamente por parte del ESMAD. Sobre las 13 y 10 de la tarde del día primero de mayo del año 2021 la víctima y un grupo aproximado de 70 personas se ubican sobre la avenida Américas a la altura de la estación de Transmilenio Banderas. En videos recopilados por el cuerpo técnico de la Fiscalía se observa como siendo las 8 y 17 minutos uniformados ubicados en la estación se desplacen hacia el punto de la marcha. A ver, son de Jesús Acosta y a Jorge Enrique Bómbita por su especial posición de garante que tienen en la protección de los derechos de las personas y por violentar todos los protocolos en materia de manifestaciones pacíficas. Este video corresponde a la cámara que tenía el uniformado. En él se evidencia la intervención y el movimiento de los proyectiles lanzados para dispersar a los manifestantes. En este caso la responsabilidad cae sobre él y su comandante de operativo. Se imputaron ambos como coautores, pero son dos interminentes, el interminente directo, el que accionó efectivamente el arma, como también el superior de él, que fue el que dio la instrucción de que este dispositivo del ESMAD ingresara efectivamente en una manifestación pacífica. Según las investigaciones, Daniel Alejandro es alcanzado en su cabeza por un artefacto lanzado al parecer por personal del ESMAD. El joven cae enfrente de las instalaciones de la clínica EduSalud y en brazos de otra persona que al parecer participaba en las marchas ingresa al lugar para ser atendido. Según el reporte de Medicina Legal, su muerte se da por un trauma cráneoencefálico severo consangrado occipital. A ellos se les imputan como coautores por el delito de homicidio por dolo eventual. Se espera que en los próximos días se adelanten 16 imputaciones de cargos uniformados de la policía, presuntamente vinculados a afectaciones oculares de personas que participaban en protestas. Y efectivamente hay otros temas importantes en materia de lesiones que en las próximas semanas, como se ha venido anunciando, se van a realizar este tipo de imputaciones. La Fiscalía destaca el esclarecimiento de este asesinato teniendo en cuenta el contexto social y el impacto que tuvo las manifestaciones.